Hola, soy Luis Berezovsky de TribuDigital.com. Estás a unos segundos de escuchar una llamada que tuve hace algunos meses con José Manuel Bustos. José Manuel es exalumno, miembro de Tribu Digital, él es de Costa Rica. Y como te vas a dar cuenta, en esta llamada le hice varias recomendaciones para su negocio en Internet, que estoy seguro que te van a servir a ti también. Pero quiero que pongas mucha atención, sobre todo a una de las recomendaciones, que de hecho yo utilizo ese consejo que le di para uno de mis negocios. Y el concepto es el siguiente. No necesariamente tienes que ser tú la marca o el representante digital de tu negocio. De hecho, en uno de mis negocios más exitosos en inglés, el representante es alguien más. Yo estoy detrás de cámaras y hay una representante que de hecho es mujer, que se conecta mejor y que se comunica mejor con mi seguidor ideal, con mi audiencia. Entonces, si tú estás en la situación de que no necesariamente tú eres parte de tu mercado, por mucha atención, porque como te vas a dar cuenta, a José Manuel le recomendé cómo utilizar a otro avatar, a otra persona, para que te represente digitalmente. Esto, además de muchos otros consejos que estoy seguro que te van a ayudar. Entonces, disfruta mucho la llamada del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado. Un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema, crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto pudieras, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas. Y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Hola, soy Alex Berezowski de TribuDigital.com. Mi querida Tribu Digital, como siempre, no sabes qué gusto me da estar contigo el día de hoy para ayudarte, darte todo el valor que yo pueda. Y como cada una de las veces lo hacemos, el día de hoy estoy con un miembro de Tribu Digital. Su nombre es José Manuel Bustos, que está de hecho en San José, Costa Rica. Estamos, mi querido José Manuel, bastante lejos y nos escuchamos bastante bien, que me da mucho gusto. Te doy la más cordial bienvenida, mi querido José Manuel. Al contrario, Alex, qué gran gusto poder estar un ratito aquí contigo. Igual, pues muy entusiasmado, he estado activo en todo el proceso desde que tomé la decisión visionaria, digo yo, de poder estar con tu acompañamiento profesional. Y bueno, entusiasmado y aprovecharemos al máximo esta ventana que nos brindas y altamente privilegiado y que también que sea una motivación para esa población menos joven que está en Tribu Digital, que vean que para todos hay oportunidad y no solo para los muy, muy jóvenes. Así que con toda la ilusión y la energía, Alex, de estar aquí contigo el día de hoy. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Entremos al terreno de juego. Vamos a meternos en materia, mi querido José Manuel. Platícame exactamente en qué parte del proceso vas. Eres miembro de Tribu Digital, me imagino que ya tomaste varias clases, bastantes clases. ¿En qué parte del proceso vas, sobre todo en la parte de la ejecución? Alex, debo compartirte que prácticamente en la parte final del curso estoy ya diseñando, digamos, los diálogos de los videos que van en los cuatro módulos de mi curso y estoy básicamente tratando de entender el funcionamiento de las plataformas para prácticamente ponerle como fecha al producto gancho y con eso pues tener al menos todo el módulo uno para que con la certeza que pueda ser un infoproducto atractivo para un importante segmento de la población, que de eso te comentaré ahorita un poco cuál es mi, digamos, el perfil de mi cliente. Entonces, espero que en esa salida, en el webinar, haya una respuesta positiva y entonces tener por lo menos listo lo que es el módulo uno con sus tres, cuatro videos. Excelente. Ahora, sé que preparaste varias preguntas. Antes de entrar a ellas, me gustaría hablar del término más global que es el tema de tu tribu, de tu curso, de tu producto gancho. Bueno, resúmenos, en pocas palabras, lo más concreto posible, cuál es el problema específico, urgente, tiene que ser específico, importante, urgente, de tu seguidor ideal y quién es ese seguidor ideal, pero sobre todo, cuál es el problema que lo estás ayudando a resolver. Gracias, Alex. Hice una encuesta que obtuve 185 respuestas siguiendo la metodología de tribu digital y tuve la oportunidad de segmentar porque quería trabajar mucho con mujeres de 40, 50 años de las zonas urbanas, mujeres que tuvieran uno o dos hijos separadas o divorciadas. Y entonces, cuando lanzamos las dos preguntas en el instrumento, en el cuestionario, me interesaba mucho entender qué estaba influyendo en ellas para que su actual, su forma de pensar no fuera de manera positiva, o sea, qué factores estaban influyendo en eso. Y pude afinar mucho el lápiz en el sentido de que había, en este tipo de mujeres, un tema de actitud y de mentalidad. Alrededor de esto, pude entender un poquito cuáles eran como los factores que estaban incidiendo en ellas, para estar en una actitud, digamos, de desánimo, ¿verdad? Y entonces, básicamente, me he tratado de enfocar en este aspecto de la actitud y la mentalidad. Durante más de 10 años de hoy, yo he desarrollado acá una marca que se llama Hoy en Positivo. Tenemos para eso un programa de televisión, una publicación mensual, presencia en redes sociales, siempre con esta marca, ¿verdad? Entonces, he tratado de entender cómo podríamos intentar acercarnos para que este segmento, este grupo de mujeres puedan recibir un acompañamiento, que es un mix entre coaching y mentoring, en donde a través de una serie de recursos, ellas pueden ir elaborando un plan de acción que les haga volver a tener una actitud y una mentalidad, digamos, llamámosle positiva. Claro. Ahora, ¿por qué elegiste Mujeres, número uno? ¿Y por qué específicamente el tema de pensar de forma positiva? ¿Había tenido posibilidad de acceder a una serie de estadísticas de cuáles son los segmentos que más nos siguen a nosotros a través de lo que te mencioné antes, con la publicación, con la televisión, con el sitio web? Y me sorprendí de que casi el 70% de nuestros seguidores han sido mujeres que andan buscando información, recursos, como para poder dar una mejora significativa a su calidad de vida. Entonces, eso fue como un referente y que luego lo valide con la parte de entender que efectivamente existen muchos grupos, muchas páginas que tienen esta connotación. Claro. Ahora, tú ya elegiste Mujeres, basado en números, lo cual se me hace muy positivo, basado en una investigación que hiciste. Ahora, hablando de las mujeres, olvida lo positivo. Vamos a hablar de los pensamientos negativos. Porque me imagino que si necesitan tu servicio, tu producto, tu coaching, tu mentoría de cómo pensar positivo, me imagino que tienen varios pensamientos negativos recurrentes. Ahora, si tú pudieras, porque obviamente son pensamientos de diferentes cosas, de diferentes temas, de diferentes preocupaciones, si tú pudieras decirme cuál es este tema, dentro de todos los pensamientos negativos, que es donde debes empezar para hacer un anuncio exitoso, un producto gancho exitoso, un gancho exitoso, no empieces por lo positivo, empieza por lo negativo. ¿Por qué? Porque tienes que identificar cuál es ese dolor, cuál es ese problema. Si solamente pudieras decirme, no me digas, piensa negativo en general, eso no me dice nada. Por ejemplo, un emprendedor piensa negativo en varias cosas, pero una de las mayores preocupaciones es no vender, no sé vender, por ejemplo. Es un dolor muy específico, tangible, que tiene una solución. Dentro del tema de las mujeres, que es billones de personas, mi queridísimo José Manuel, y no puede ser ese tu seguidor ideal, todas las mujeres. Dentro del tema, ¿quién es la mujer específica? ¿Y cuál es su pensamiento negativo más recurrente? Uno. Laura es mi... Tengo ya hasta mi propio avatar y demás. Laura tiene 43 años, separada, tiene un niño, al menos de 50 mil dólares su ingreso anual. Sigue lectores relacionados con tratar de volver a inspirarse y sentir que las cosas puedan ir mejor. Perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, mi José Manuel. Mi querido José Manuel, no me digas la demografía. Solamente te hice una pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es su pensamiento negativo más recurrente? Solamente contéstame eso. Perfecto. A la hora que yo procesé y tabuleé el resultado de esa encuesta, encontré como cuando se mueve el medidor desde el auto, no medir ansiedad, incertidumbre y en menor medida depresión. Ansiedad, incertidumbre, depresión. Ansiedad es demasiado grande. Demasiado grande. Puede ser la ansiedad de la comida, de no comer bien. Puede ser la ansiedad de la parte económica. Puede ser la ansiedad de la relación de pareja, de que tal vez se separe de su esposo. Es demasiado. No me digas ansiedad porque es demasiado amplio, demasiado grande. Vamos a hacerlo mucho más concreto. De todos los pensamientos, porque el cerebro no está pensando ansiedad, 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 ansiedad. Eso no es el pensamiento negativo. ¿Cuál es el pensamiento negativo más recurrente? ¿Cuál crees tú o cuál has investigado? Que sea del grupo de mujeres que quieres ayudar, el pensamiento negativo recurrente en una oración. Por ejemplo, si yo regresando al tema de las ventas del emprendedor, mi pensamiento sería, tengo miedo a vender porque me da pánico que me rechacen, por ejemplo. Ese es un pensamiento recurrente de mucha gente que empieza un negocio y no sabe cómo vender. Es un pensamiento que recurre en diferentes palabras, pero es recurrente. ¿Cuál sería el de las mujeres que tú estás identificando? Encuentro, digamos, como una actitud derrotista, que a pesar de que ha logrado tener un cierto nivel de bienestar y realización personal y profesional, se, digamos, viven como una especie de burbuja donde no ven cómo poder accionar para recuperar la ilusión, etcétera, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que siento mucho de eso, de cómo es posible, y eso lo saqué en la tabulación de resultados, que hay mucho de eso, ¿verdad? O sea, a mi edad creo que ya fue hacer el divorcio, una separación, tengo que sacar a mi niño adelante, tengo trabajo, pero, ¿verdad? Entonces, encuentro un poco, digamos, te lo puedo resumir como una actitud de derrota, de que ya perdí ilusión, de que la mentalidad mía ya no es tan optimista como fue en algún momento. Claro. Ahora, en tu historia, en tu historia, tú no eres mujer, pero en tu historia personal, ¿cuál ha sido un momento en el que no lograbas pensar positivo y había una preocupación y en esa fase de tu vida tenías un pensamiento negativo recurrente, 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 recurrente? ¿Cuál es? Dime una que tú has tenido. Ok. Está relacionada con temores y eso es como un cuarto factor que descubrí, es un hallazgo de la investigación, pero en el caso personal, por ejemplo, brevemente, yo a los 6, 7 años caí en una piscina, aparentemente me ahogué, me sacaron, me revivieron y pasaron prácticamente 50 años para que yo me propusiera con otras herramientas que utilizo en el campo profesional del coaching y mentoring para yo poder superar el pánico y me inscribí en una academia y en tres meses perdí el temor al agua y me volvía a disfrutar lo que es el nadar. Entonces, en ese proceso, descubrí una serie de aptitudes y cualidades que sé que cualquier persona, si tuviera la oportunidad de entender que los temores y ese tipo de adversidad pueden perfectamente ser superados. Claro. Pero en tu caso, ¿cuál era específicamente después de lo que te sucedió? ¿Cuál era el pensamiento que una y otra y otra y otra y otra vez no te dejaba en paz? No te dejaba en paz todo el tiempo. Sentía que era incapaz de algún día poder perder el miedo al agua, pero me lo propuse y lo logré y hoy lo disfruto. Claro. Dime otro ejemplo. Dime varios ejemplos. Vamos a explorar. ¿Cuáles han sido limitaciones provocadas por pensamientos negativos que tú hayas tenido? Empecé muy joven a asumir responsabilidades en el sector público y cuando se me abrieron esas puertas tenía inseguridad de que tuviera las condiciones o la capacidad para salir adelante con el reto y bueno, en buena hora que cuando ya estaba adentro sentí que no era lo que yo pensaba. Muchas veces uno en su mente se predispone y siente que algo no es para nosotros y es un viaje que hay que disfrutarlo. Entonces logré empoderarme y más bien fue el inicio de una carrera que desarrollé durante muchísimos años y también alguna gente me decía mira José Manuel, vos sos capaces, vas a hacer un buen trabajo en esa posición fuera del gobierno central, el congreso, etc. Y bueno, a veces esa voz de afuera me costaba creer que tuvieran razón pero luego descubrí de que si era posible entonces me empoderé, creí mucho más en mí y digamos superé esas creencias limitantes. Claro. Es que mira, mi querido José Manuel, te voy a ser totalmente honesto. Está bien basarte en una estadística y decir hay 70% de mujeres, 30% de hombres, me voy a enfocar a las mujeres. Sin embargo, algo muy delicado es de que una pregunta, el webinar lo vas a dar tú, la presentación la vas a dar tú personalmente. Así es, Alex. Entonces, los mejores productos gancho, los mejores webinars, los mejores mecanismos de venta cuentan una historia de transformación personal. Sí. Personal. Entonces, lo veo muy complicado porque, de hecho, yo te hago una pregunta de ti y ya me dijiste dos. Rápidamente me dijiste dos, lo del agua y luego, o sea, me dijiste dos muy concretas porque es tu historia. Sin embargo, te pregunté de las mujeres y como que no lo veo que lo tengas tan claro y aunque lo tuvieras tan claro, veo muy difícil que puedas articular una historia tuya de transformación que tenga que ver con esa audiencia y el simple hecho de haber tomado la decisión solamente porque es el 70%. Créeme que el 30% de hombres que quedó en tu encuesta, ese 30% en las redes sociales estás hablando de millones de personas. No necesitas que es el 70%, puede ser, de hecho, el 1%. Si fuera el 1%, pero te comunicas mejor porque es una experiencia personal y de alguna forma puedes alinear más porque ahí sí estás operando en tu zona de influencia. Entonces, yo te invito a descubrir en tu historia cuál ha sido un momento clave en tu vida que de repente tenías tú, José Manuel, un problema específico que tú, gracias a cierto método específico lograste resolver y que como lo resolviste, sepas y te des cuenta que hay gente que está sufriendo por lo mismo, pero porque tú lo sufriste, es mucho más fácil hacerlo así si por ejemplo yo tenía miedo de hablar en público y ahora perdí el miedo y sé hablar en público, yo me imagino que hay más gente que tiene miedo de hablar en público, ¿estás de acuerdo? Pero es algo muy específico. Si yo, por ejemplo, en 2004, de verdad fue uno o dos años de mucho sufrimiento cuando empecé mi negocio en 2004, en el cual mi tarjeta de crédito yo solamente veía cómo iba aumentando lo que debía y cuando no había ventas más que después de invertir 500 dólares, 1000 dólares y de repente una venta de 27, 7 dólares solamente y esa angustia que llevo en mi historia y ese proceso por el que pasé que me ayudó a pasar de la desesperación a la transformación y cambié y tuve una historia, una verdadera historia de transformación es la que me hace conectar contigo porque si yo no fuera emprendedor y no hubiera iniciado o creado un negocio de productos digitales de información digital y te hablo desde lo que yo aprendo que los emprendedores pasan y las fases del negocio y te doy la teoría pero yo no soy un emprendedor y yo no he construido un negocio pues la comunicación no va a ser igual te aseguro que no te hubieras inscrito a la tribu digital tú te inscribiste porque en algún momento de mi proceso de comunicación te articulé correctamente que yo estuve en tu lugar en algún momento yo estuve en tu situación y supe hacer algo que tú no sabes hacer y yo por eso te estoy enseñando que es como hacer un embudo de venta correctamente un producto gancho todo lo que ahora después de prueba error y varios tropiezos sé lo que sí funciona entonces no sé en qué parte del curso vayas pero yo te recomiendo que formules si realmente vale la pena enfocarte en algo tan general a un grupo del cual no perteneces tú en una historia concreta en una historia entonces si quieres en cuanto a lo de lo positivo y etcétera me gusta porque ya tienes mucha experiencia en eso y me dices que ya tienes tienes tú me dices que tienes una publicación ¿no? ¿qué es lo que tienes avanzado en ese tema de pensar positivo? te voy a mostrar esto es una una publicación mensual que se llama así Oye en Positivo hace dos años obtuvimos el premio nacional de la comunicación por ser una herramienta donde inspira a las personas a ver las cosas de manera diferente ¿verdad? sí este año esta situación especial que nos ha tocado vivir ha sido muy importante porque nos hemos enfocado en destacar todas las cosas buenas que hay en Costa Rica en la gente en Costa Rica exitosos dentro y fuera del país entonces la gente anda buscando una oportunidad de ver algo distinto a esa influencia negativa que tenemos por otros hechos y noticias ¿no? esto lo hemos reforzado con televisión con sitio web con redes sociales y la gente pues nos sigue bastante de hecho el lema es optimismo para una vida mejor entonces ahí hemos tenido una marca una presencia y acá en Costa Rica pues nos conocen bastante y eso está vinculado un poquito a una de las tres consultas que te tengo antes de pasar un comentario tu publicación es gratuita y la monetización está en la publicidad ¿correcto? exacto una gran diferencia una gran diferencia ¿por qué? no es lo mismo que yo vaya pasando en algún centro comercial y veo una publicación de piensa positivo y la agarra y no me cuesta nada y me haga sentir mejor que tener que sacar la tarjeta de crédito y pagar 500 dólares por un curso digital ¿estás de acuerdo? sí esa es la diferencia más grande y yo sé que no dudo que tengas experiencia en ese modelo pero es un modelo totalmente distinto a vender un curso digital en internet con un producto gancho es muy diferente porque ahí no tienes la presión de que el consumidor o el lector sea el que te pague ahí tu mercado es otro es una empresa que se quiere anunciar ahí es una psicología diferente es una psicología y la fricción en convencer a alguien de que lea tu publicación es cero es lo único que tiene que hacer es ¿estás de acuerdo? es lo único que tiene que hacer no hay mayor esfuerzo o no hay un consumo de un producto gancho de dos horas o de hora y media y después de eso que saquen la tarjeta de crédito y te paguen a ti 97 dólares mensuales o 300 dólares en un día o no hay eso para que eso funcione tienes que identificar un dolor demasiado grande para que el consumidor no solamente va a hacer esto sino que saque la tarjeta de crédito y haga esto y para eso yo insisto yo insisto si tú ya tienes conocimiento y tienes experiencia en esa audiencia y confirmas de que las mujeres son una buena audiencia yo te recomendaría en ese caso para que funcione el modelo tribu digital que busques a una mujer que sea la que la que represente a la marca en el webinar es lo que yo haría muy bien eso está buenísimo es lo que yo haría si tú estás ya tienes experiencia en esa industria y sabes que las mujeres en tu experiencia son número uno tienes una base de datos me imagino de suscriptores o no sí entonces sigue haciendo encuestas pero la encuesta tiene que ser mucho más específica cuál es el pensamiento cuál es la principal frustración o problema que tienes que te urge resolver cuál es el pensamiento negativo más recurrente que tienes pero haz la pregunta directa y específica y no solamente tengo ansiedad cuál es la mayor causa de tu ansiedad por ejemplo cuál es la o las tres principales causas de tu ansiedad y ahí vas a empezar a descubrir oro ahí está el oro entonces esas son las dos recomendaciones uno que explores más cuál es el dolor más específico ansiedad no es suficiente y dos si tienes experiencia en esa industria y sabes que son mujeres o no una mujer perfecto no 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 me no me inquieta para nada lo veo viable y oportuno excelente tip no lo había considerado en verdad Alex súper agradecido por eso excelente qué otras preguntas tienes mi querido José Manuel bueno en todo esto que te conté antes tenemos por ejemplo en redes sociales comunidades que se llaman poderes del pensamiento positivo poderes del pensamiento positivo entonces también en el proceso contigo entendí que íbamos a construir comunidad después de que los productos pudiéramos este verdad consolidarlos y demás y eso nos va a generar más seguidores entonces una inquietud muy puntual que tenía era si era viable factible que pudiéramos aprovechar o capitalizar lo que hemos construido en el recorrido o si por estrategia por marketing es mejor digamos iniciar de cero a partir de este producto con el que estamos incorporados la pregunta específica es si sigues utilizando la misma marca que tienes en este momento el mismo nombre para tu nueva tribu digital si tenemos una tribu que se llama poderes del pensamiento positivo porque de una otra forma el borrador de mi producto es un método el método del pensamiento positivo un guía es una guía paso a paso claro para mejorar la actitud y desarrollar una nueva mentalidad siendo así entonces como esa gente nos ha seguido se sienten cómodos con los contenidos que publicamos si era importante aprovechar poderes del pensamiento positivo para este impulso en el que yo estoy involucrado o que por estrategia o de acuerdo a tu visión se recomienda iniciar un proceso totalmente de cero que en algún momento vayan paralelo o coincidan en el futuro mira esa respuesta te la va a dar la exploración más profunda de cuál es el principal problema mucho más profunda porque capaz de que el problema es tan obvio tan evidente y tan grande que valga la pena amplificar ese concepto más que lo positivo si me explico capaz de que el problema es algo demasiado fuerte y que no necesite que lo mezcles con lo positivo porque el piensa positivo repito funciona en publicaciones gratuitas etcétera pero hacerlo tú como emprendedor de cero con un producto gancho cuando la gente de repente ve un anuncio y te dicen piensa positivo va a ser muy difícil que captes la atención entonces yo te recomiendo para empezar sigue utilizando si ya tienes una página en las redes sociales si ya tienes ciertos activos que puedas utilizar síguelos utilizando en lo que logras que un producto gancho sea exitoso de acuerdo porque no importa honestamente si alguien tiene ese problema del que estamos hablando un problema muy específico muy 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 específico y si tiene si de repente ve un anuncio con un video que hable de ese problema y que con una mujer como decíamos y que explique esa mujer del problema y la consecuencia de no resolver ese problema y la invitación al webinar y está totalmente alineado problema solución y eso viene de la página piensa positivo está bien si tú cuando por ejemplo cuando viste tribu digital la primera vez te acuerdas el primer anuncio mío que viste o no te acuerdas bueno ya hace un año eso un poco más y te acuerdas cómo era pero sí fue en facebook y hice el enlace y el ingreso pero no te acuerdas qué decía el anuncio hermano no pero no no era aquel de las cabras en el techo y todo eso vino después y tu viaje allá fue largo pero no eso fue básicamente un video que nos compartiste en facebook claro ahora y la pregunta es qué te atrapó del video lo que dije o cómo se llamaba la tribu ok es que hablabas claramente de que los que teníamos estábamos valorando la posibilidad de sacar y yo yo me mentalicé inicialmente en un libro que es parte de la otra consulta que te tengo y yo decía voy a traer un libro voy a entender cómo es el proceso para promocionarlo luego entendí llevando el curso contigo de que el libro es una opción y que me iba a sentir muy más cómodo transformar los contenidos de un texto en cuatro módulos y elaborar los videos y compartir el material no me contestaste la pregunta mi querido José Manuel la pregunta es cuando viste mi primer anuncio te llamó la atención el contenido de lo que te estaba diciendo o pasó por tu mente cómo se llama la tribu digital no tal vez el nombre de la tribu no tanto sino que podría tener la certeza de aprender cómo hacer un proceso para hacer un lanzamiento a eso voy justamente a eso voy las personas están preocupadas por ellos mismos y si de repente llegan a tu anuncio y el anuncio porque tú para publicar un anuncio en Facebook necesitas una página de Facebook a fuerza necesitas vincularlo a alguna página que en ese momento es la de piensa positivo o como se llame tu tribu actualmente y esa es la que aparece hasta arriba del anuncio muy chico hasta arriba aparece pero en eso no se va a fijar la gente créeme si tu mensaje tu video en el anuncio en el primer punto de contacto está bien alineado como me estás diciendo que estaba bien alineado el mío porque te hice ver una realidad que puedes hacer esto y vender tu curso digital etcétera el nombre de la tribu es lo de menos sin embargo sin embargo ya que explores bien cuál es ese problema que vas a resolver de las mujeres ya que lo tengas claro ya que tengas tu primer producto gancho ojalá con una mujer que cuente la historia y que haga la oferta irresistible etcétera ya que hagas esto y veas que empieza a funcionar ahí sí cuestionate muy rápidamente si es el nombre correcto pensando que esto crezca o si es muy general y si es muy general ahí sí vale la pena muy temprano cambiarle al enfoque del problema algo más específico muy bien ¿por qué? porque ahí sí vas a seguir comprando publicidad vas a aumentar tus seguidores tus suscriptores y vale la pena hacerlo en una página que tenga más sentido muy bien bueno precisamente haciendo un enlace con lo que acabas de plantear esta es mi segunda consulta que está vinculado a que mi idea original era un libro más de los que se publican en Amazon y más pero luego entendí que había una una oportunidad enorme de poder compartir contenido mediante un formato de curso que podíamos poder colocarlo a un precio mejor y todo lo demás pero en una parte del curso mencionas la importancia de otras figuras como el ebook o un libro impreso etcétera entonces mi inquietud va en esta vía en el sentido de que una vez que podamos mostrar el curso en formato audiovisual sé que mencionaste algo así como que dependiendo de la respuesta podía uno ya valorar la posibilidad de sacar tres o seis meses después el libro que hace alusión a eso porque hay gente que se siente muy cómoda aprendiendo viendo a una persona con ejemplos y imágenes y todo otros van a preferir tener un texto para rayarlo y doblar las hojas y demás entonces ese es mi concepto puntual cuánto conveniente es hacer una estrategia completa que conlleve el lanzamiento de un curso audiovisual y que tiempo después dependiendo entonces de esa respuesta poder pensar en sacar también el libro claro entendiendo perfecto y de hecho los primeros cinco a seis años de mi negocio en internet solamente vendía ebooks no vendía videos no vendía cursos no se podía apenas estaba empezando la velocidad más ágil el internet etcétera empecé por teléfono internet por teléfono entonces era puro ebook era puro pdf y de hecho al principio puro documento de microsoft word ni siquiera pdf entonces eso en ese momento tenía sentido porque no había otra alternativa yo sé que hay gente que le gusta leer me incluyo sin embargo pierdes algo demasiado importante que es la conexión humana la conexión en el cerebro de las personas cuando yo te hablo cuando escuchas mi voz imagino que ya mi voz es familiar para ti ¿es correcto? ¿por qué? porque me has escuchado horas y horas y horas y todo mi curso tutivo digital paso a paso es con la misma voz entonces estoy creando una relación contigo en todas las fogatas digitales en todo el curso de humano a humano el texto por más buen escritor que seas no es lo mismo no es lo mismo los mejores escritores de la historia si hubieran dejado también su mensaje imagínate que se hubiera podido hace 300 años 400 años que algún buen escritor hubiera dejado un video hubiera sido una conexión totalmente diferente ¿por qué? porque es más más alineada con cómo es una relación humana normal el sistema escrito evidentemente que es una forma eficiente de transferir conocimiento de una generación a otra generación y fue durante muchísimos años no existía el video el video empezó hace dos segundos en el contexto de la historia de la humanidad ¿estás de acuerdo? y de hecho la escritura también hace no dos segundos pero tres minutos porque también es reciente seis mil años aproximadamente pero aún así el video es algo muy nuevo pero por eso estamos acostumbrados como historia escribir 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 desde Gutenberg ¿no? de que ya la imprenta y bueno desde antes de Gutenberg pero ahí ya se empezó a difundir más la palabra escrita y de repente empiezan los videos y de repente empieza el internet y para ti es normal pero es algo muy nuevo pero es algo demasiado revolucionario porque si la escritura clonaba un mensaje de la única forma que se podía en ese momento imagínate clonar la expresión o verbal por ejemplo lo que estás diciendo no solamente con las palabras sino con tu cuerpo con tu expresión eso es como se comunica cuando estábamos en la fogata no en la fogata digital sino fogata hace 15 mil años en las tribus esa era la verdadera comunicación entonces tu curso por esta razón que te acabo de explicar yo te recomiendo por mucho que sea video ahora en donde veo porque se aplica todavía en donde veo en la estrategia un libro digital yo lo veo un libro decía Alex Mendozian es una carta de presentación de 100 páginas o de 150 páginas es una amplia carta de presentación es una buena forma de explicar quién eres pero yo lo veo como para el para el principio por ejemplo si alguien se registra a tu webinar a tu producto gancho que te parecería que le mandas y no un libro de 300 páginas una obra de literatura sino un pequeño ebook en donde le expliques ejercicios o de alguna forma que le expliques quién eres o que amplifiques el problema que tienen y que les digas que nos vas a ayudar a resolverlo en el webinar es decir como una primera carta de presentación en paralelo con tu producto gancho pero el producto gancho es lo más importante por lo menos hasta este momento 2021 tal vez en 2030 ya estemos hablando de la realidad virtual y otras simulaciones que ni tú ni yo nos imaginamos pero seguramente van a ser mucho más alineadas todavía a la verdadera comunicación entonces yo la columna vertebral lo haría en video elementos complementarios de soporte incorporaría ebooks pero más como de soporte más que algo que vendas yo lo daría gratis excelente me encantaría por ahí yo lo había considerado de una forma un poquito diferente pero me encanta que me lo plantees de esa forma porque entonces con más certeza en el proceso de registro del webinar creo que me parece otro gancho un gancho extra del producto gancho entonces te tomo la palabra y ten certeza que así lo voy a desarrollar Alex perdón perdóname te interrumpo antes de que pase la siguiente pregunta otra ventaja de que sea una tarjeta de presentación al principio el libro a diferencia del video ahí si el libro gana es de que les puedes decir en un video te quiero regalar antes del producto gancho este libro haz clic y te pido que lo imprimas y hagas los ejercicios en el momento que lo imprimen pasa al mundo físico aquí tengo una hoja de papel y en el momento que lo imprimen pasa de lo digital a lo físico aquí está aquí lo tengo con el video no se puede por más de que tú digas quiero que Alex está aquí enseñándome no se puede y por más buenas cámaras que tenga buena iluminación estamos limitados por los unos y ceros que están en esta computadora que está pasando todo esto pero el texto si se puede si se puede entonces eso aprovechalo para que saques del mundo digital por eso insisto tanto en mi curso todos los ejercicios que hago en el curso y todo te digo hazlo visible imprímelo ponlo en tu dojo para que lo saques para que no solamente se quede en el mundo virtual o digital sino que llegue de alguna forma al mundo físico de acuerdo si eso ha sido altamente enseñable y todas las guías las he impreso he trabajado he rayado todas las tengo y claro es que este diálogo entre la parte físico química del cerebro con la orden a usar el puño y letra y no simplemente el texto en un teclado es una diferencia enorme y realmente que uno comprende mejor todo el proceso Alex te quedo súper agradecido de nuestra parte y súper contentos acá los que están de Costa Rica en el tribo han estado tratando de igual yo construí un pequeño chat en Whatsapp y les digo recuerden que hoy Alex está con nosotros se va a correr la hora la última hora no se pudo hacer abogada entonces yo trato siempre de estar liderando esto para impulsar que muchos más podamos aprovechar y capitalizar todo este grupo de conocimientos así que todo lo que me has aportado es altamente valioso te quedo muy agradecido y espero y así lo anhelo de que otros amigos y amigas de tribu de ciertas partes del mundo que hayan tenido algunas inquietudes similares a las que yo te planteé hoy también hayan podido aprovechar estas respuestas tan claras que nos compartes te lo agradezco muchísimo mi querido José Manuel por ser un miembro de tribu digital tan activo y porque créeme que se nota cuando alguien está comprometido no con tribu sino con la misión con la misión que es lo más importante te agradezco también por hacer preguntas de alto nivel preguntas inteligentes preguntas buenas que son las que ayudan a que no solamente tú recibas la información sino que más personas reciban la información entonces te lo agradezco y de verdad me dio muchísimo gusto ayudarte mi queridísimo José Manuel te pido por favor que cuando ya tengas tu producto gancho que estés generando ventas no dejes de contactarnos para que podamos platicar otra vez de hecho así va a ser y de nuevo pues recibe mi gratitud y como te lo dije al principio fuera de cámaras va a ser un gusto acá ojalá que se den las condiciones para que conozcas Costa Rica es un país donde usamos el pura vida para todo transmitimos mucho calor humano abrimos más que los brazos y las puertas a quienes nos visitan y será un placer recibirte a vos y o cualquier otra persona de tribu digital que quiera conocer Costa Rica simplemente que nos contacten y a las órdenes te lo agradezco y créeme que ahí estaré nada más que el mundo regrese un poco a la normalidad pero créeme que una de las grandes pérdidas para mí personales es viajar justamente como sabes es una de mis pasiones es una de mis pasiones en la vida es lo que para mí viajar es uno de los componentes esenciales de la calidad de vida entonces créeme que por ahí estaré he escuchado que Costa Rica es un lugar espectacular y por ahí te estaré contactando te mando un fuertísimo fuertísimo abrazo mi querida tribu digital platícame qué te pareció no dejes de escribir todos tus comentarios te mando un fuerte abrazo seguimos en contacto mi nombre es Alex Berezowski no sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido dos cosas a cambio número uno si no lo has hecho todavía que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital ayudarte a que identifiques lo que en tribu digital le llamamos tu zona de influencia el tema que más te apasiona que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales productos digitales para transformar la vida de millones de personas entonces número uno te pido que te suscribas y número dos te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas con su conocimiento con sus habilidades ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de tribu digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital ¡Gracio! Gracias por ver el video.